Ok, ya están en problemas ellos Se ha fundado Chapar Chapatario también Veamos, 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 tenemos bastante dinero Ya no podemos pedir más coches, pero podemos comprar Ciertas ciudades, creo que una es esta Vamos a comprarla Antes de que se la roben esas maricas Y vamos a... ¿Qué tal amigos de Youtube? Yo soy Moray Bienvenidos al capítulo número 10 De la tercera temporada de Sporty Estamos aquí donde nuestra ciudad Que prácticamente está Pues en pañales No tiene nada, tenemos aquí un vehículo Que por cierto le falta ser modificado Porque les había comentado que pues Ya estábamos cortos de tiempo en el capítulo anterior Así que vamos a planificar Vamos a modificar el vehículo Lo bueno es que se puede modificar, imagínense Que se quedara así, ya no Ya estaría perdido Pero bueno, vamos a modificarlo ahora sí Con el tiempo suficiente Y pensemos qué clase de coche hacer En los comentarios uno de los más votados Decía que un coche tocho Con montones de dinero Como somos económicos Pues hay que andar forrados Así que para empezar Podemos quitar todo esto Me acuerdo que en la primera temporada Opté por un diseño que estaba bastante chulo Que tenía un estilo acá muy Muy papi Como este Y que recuerde lo de las flechas De eso no hay duda Entonces hay dos Hay dos flechas Una te permite Elegir qué tan Ancho o estrecho Lo quieres Y la otra te permite Pues Más o menos Darle un ángulo Al vehículo En este caso Creo que podríamos optar por Algo un poquito Más abierto En la parte de adelante Y bueno Espero que no se repita O no se parezca mucho Al vehículo Que ocupamos En la temporada En la primera Que me parece que ahí es donde Había ocupado uno parecido Y por cierto No revisé Las características De los De los De los chasis Podría decirse De la carrocería Realmente No tiene mucha diferencia Todos son parecidos Excepto estos Que tienen bastante más salud Como este por ejemplo Y pues ya Vamos a ver ¿Qué cabina le pondríamos? ¿Coche volador? ¿Que parezca un coche? ¿Quieren que parezca un coche? Acá Como habían dicho Forrado de billetes Estoy pensando en eso Pero Creo que Vamos a darle Esperen No así no Vamos No le puedo dar la vuelta Quiero Quisiera que esta parte Estuviera adelante Porque creo que se veía mejor Pero no Al parecer No se puede A ver Déjenme Ver entonces ¿Qué le podemos hacer? Extenderlo Puede ser Hacerlo más alto Eso sí creo que no Aunque sí Dejarlo con una Una altura Más o menos normal Por ahí Y estas flechas Que creo que Lo ideal es Más o menos aquí Que ocupe todo el espacio Central Ya esto acomodado Vamos a ponerle Ruedas Y ahora sí Pongamosle algo Importante Vamos a ver Tenemos 17 de velocidad De vehículo Tenemos 330 De salud de vehículo Las diferentes ruedas Las diferentes ruedas que elijamos Podrían darnos velocidad O salud Dependiendo de lo que Nos haga falta Realmente En económico No necesitamos Demasiada La salud Salvo que nos estén Atacando Y queramos de verdad Que nuestros vehículos No fallen Bien Entonces Podríamos ocupar Uno de estos Que tienen El bufo De la salud Y doble velocidad Aunque nunca He ocupado Estos vehículos Patudos Que están muy extraños Pero no me gusta eso Así que Guardacarros Y ruedas Podríamos poner Guardacarros Atrás Este vehículo Siento que lo estoy Rehaciendo Basado en algo Que ya he hecho Ahora dicho esto Vamos a ver Que onda con las flechas What Oh lo puedes Lo puedes separar también Bueno lo podríamos Separar un poquito Y hacer la rueda Más ancha Respecto de la altura Creo que Wow La vamos a hacer Más pequeña Eso si Y ya con eso Vamos a hacer esta Un poquito más grande No tan separada Esta Del grosor Un poquito más Más Delgada Y de Esta parte La podríamos La podríamos hacer así Pero es que siento que No queda de acuerdo Al diseño anterior Así que Dejémosla un poquito Más corta O hagámosla Más pequeña Prueba Muy bien pues Ya con esto acomodado Aunque siento que Las ruedas están muy gruesas Para lo que es el vehículo Podría estar en lo incorrecto Pero Igual podría estar en lo correcto Así que Dejemos esto así De mientras Y vamos a ponerle Un montón de De dineros 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 La medalla El mérito Por ejemplo El fardando De oro Podríamos ponerle Diferentes cosas Realmente A ver Este La medalla La podemos poner Aquí delante Que parece una especie De emblema Y atrás Le ponemos El quark Encantado Anteriormente Yo solía Poner doble Pero siento Que ahora Quedaría mejor Que el vehículo Solamente tenga Uno así Y Un super compensador Que le podríamos poner Atrás Si se pudiera acomodar Por supuesto Muy bien Y ya con esto Oh Las bolsas Bueno Bolsas Creo que ya Tenemos bastantes Así que Veamos Como está Nuestro balance En el vehículo Tenemos el 57% De potencia económica El 17% De salud O sea Prácticamente El coche Pierde salud Por aumentarle Otras características Así que Supongo que Con 254 Quedará bien La velocidad No está muy bien Pero la potencia Económica Es bastante Bastante alta Así que Con esto Colocado Pongamos algo De autoridad Por aquí Unas luces Aunque las luces Hay que acomodarlas También Eh Pareciera Como si tuviera Un ojo El foco Está muy raro A ver Unas luces Adentro Y otro Set De luces En la parte De afuera Aunque Creo que Comendría mejor Un estilo Un poquito Diferente O en todo caso Poner algo Más Algo más Delgado Hacia adentro Por ahí va Por ahí va Aunque esta parte No me gusta Que quedó demasiado Delgada Así que vamos a Hacerlo un poco Un poquito Más redonda Y ya está Ahora para la parte De atrás Algo como El antiguo No hace que hacerlo Más grande Por supuesto Y apúntele bien Ahí está Ahí está Creo que Creo que ahí queda Bueno no es cierto No me gusta como queda Realmente O sea Si pudiera dejarlo Si pudiera dejarlo Un poco más Hacia adentro Eso estaría Perfecto Pero no 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 queda Este diseño No Muy bien Desechemos esa idea Vamos a poner Uno diferente Aunque está Un poco El chirimbolo Luminoso Se me ocurre Ponerle algo En medio Y después Ponerle algo En los laterales Pero que no sea Tan ostentoso El cono brillante Esta cosa estaría Muy rara Pero se vería Mejor hasta eso Muy bien Creo que así Podría quedar Ahora Respecto de los últimos Detalles Que más Que más le podríamos poner Un alerón Un estabilizador espacial Acá más estilo Y por supuesto No olvidemos las flechas Vamos a ver Esta fue la que ya moví Entonces movemos esta LOL Ok Dejémoslo Un poquito así De mientras Veamos como queda El diseño Del coche O le subimos tantito El alerón El spoiler Que en realidad Que lo llaman Estabilizador espacial Pero bueno Yo le diré spoiler Y creo que Lo bajo un poquito Y ahí queda Aunque esta parte Estaría padre Que también se levantara Un poco Ok Yo sí lo hace Pero no de la manera En que yo quisiera Así que A ver Creo que Ahí va Por ahí va Por ahí va la cosa Y quedó mejor De lo que yo esperaba Realmente Así que vamos a pintarlo Ahora Ya saben que no me gustan Mucho los colores Así Extraños Que el juego Te da Así que Pensemos en algo En un estilo Como este amarillo Pero Tirándole más A lo dorado En todo En todo el vehículo Aunque no que parezca Un queso Bueno este podría ser Aunque no me gusta Realmente como queda El color La textura Más que nada Es la que no me No me agrada Estas texturas Qué Aunque esta Queda mejor Ahora si Esto lo podríamos Dejar de llamar Vehículo temporal Y llamarlo Vehículo económico De la segunda Digo de la tercera Temporada Temporada 3 Y ya Vehículo De mora En la temporada 3 De sport Y ya estamos Vamos a Amo a guardarlo De hecho hay Huellas creaciones Que no guardé Se me ha olvidado Y vamos a guardar Y salir Ahora si Oficialmente Está listo Nuestro vehículo Por cierto También hay que ver Que este Lo de las casas Me gustaría reciclar Diseños Que he hecho En la segunda temporada Aunque un poquito Diferentes Porque yo ocupaba Estos que me encantaban Porque eran Estos eran como Casas que parecían Eran blancas Y tenían Acá como Toques de oro Y eso era lo que Me gustaba De estas casas Por cierto Tenemos suficiente Dinero Para Para que Bueno Todavía no sé Muy bien Pero vamos a Ir poniendo Lo de Lo de Ocio Ocio con mora De hecho se llama Ocio con mora Si se dan cuenta Y vamos a poner La fábrica Que igualmente Tiene unos toques Acá dorados Que son Algo que Es algo que me encanta Entonces vamos a poner Unas casas Primero Y una Fábrica No me acuerdo Muy bien Cómo pone Yo La organización Pero creo que Era de poner La fábrica Acá Y eso Tiene algo De eso Acá Y entonces Unas casas Acá Bueno Ahora mismo No tenemos Mucho dinero Así que Vamos a dejarlo Con la pura Casa Y quitemos Esto Porque no Nos va a alcanzar Completo Muy bien Dicho esto Chicos Vamos a tomar El vehículo Y vamos a reclamar Esto Y vamos a hacer Unas cuantas Unos cuantos vehículos Más Que vaya a reclamar Este Y no puedo pedir Más vehículos Porque no tenemos Suficientes esporetas Pero Ya tenemos El surtidor de especia Así que Solamente es cuestión De que empiece A producirse la especia Y podemos pedir Otro vehículo ¿Qué es esto? O la nave Esa nave Esa nave Nunca va a desaparecer De ahí Así que Dice aquí Diseño una ciudad Provechosa De hecho Ya la estoy diseñando Y el juego No se ha dado cuenta Muy bien Pues entonces El objetivo Es Por ahora Reclamar Más surtidores De especia Mientras Tenemos La oportunidad Ahorita Hacemos otro vehículo En cuanto tengamos Especia suficiente Y vámonos ¿Pero qué creen? ¿Qué creen Que está pasando? Otra ciudad Otra Civilización Otra tribu De tu especie Ha construido Una ciudad En tu continente Puede que quieras Conquistarlas Mientras no sean débiles O intentar Aliarte con ellos Aquí tenemos Las habilidades únicas De nuestra nación Los ciudadanos Desarrollarán Estas tecnologías A medida que tu nación Crezca Entonces veamos Donde nos ubicamos En nuestra historia Estamos justo en medio Justo 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 en medio Podríamos optar Por ser amistosos Con esta primera Más bien Mantenernos Económicamente Hablando Haciendo negocios Con la otra Tribu que está acá Que de hecho es amigable Así que Vamos a Esperar a que Tengamos especies Suficientes De hecho ¿Saben qué es lo que haré chicos? Porque no No tengo suficiente dinero Vamos a vender esto Y ya no me han dado La cantidad exacta De lo que había yo gastado Pero ni Ni pedo la vida Así que Vamos a Proponerles una ruta comercial Y mientras tanto Tenemos creo que Un coche extract Por aquí Que podemos mandar A que reclame Este surtidor De Especia Este que está acá De hecho Que hay otra Aldea Que eventualmente Se va a A volver Civilización Así que Hay que tener cuidado Y mientras tanto Podemos pedir Otro vehículo terrestre Este Lo podríamos mandar A No lo sé Oh Se acaba de fundar Una nueva ciudad Y de hecho Ya Fueron a reclamar Una de las Uno de los surtidores Especial que yo quería Reclamar Así que Ya no hay de otra Más que regresarnos Con las manos vacías Muy bien Volvamos El comercio no puede ser Más que aumentar A las arcas de ambos Aceptan nuestra oferta Y ahora tenemos Una nueva ruta comercial Con ellos Ahora con estos tipos De hecho También podría yo Proponerles una ruta comercial Si es que no se Si es que no se ponen En el mal plan Porque luego algunos dicen No es que tienes Muchas rutas comerciales Y ya no nos dejan Así que Vamos a intentar Hacerlo así Ahora Tengo aquí un coche Que ha reclamado Esto Técnicamente Estos coches Ya los puedo Creo que dejar ahí Ya que esto se ha reclamado E ir Con estos A proponer Una ruta comercial Ok Estos también Han aceptado Vamos a ver Para empezar Vamos a hacerles un regalo Porque estos están Como que muy neutros Les vamos a hacerles Un regalo O bueno No esperen Todavía no Vamos a A contactarlos Vamos a hacerles Un cumplido Y Ahora Eso pues Aumenta Su Su Digamos lo que Piensan De nosotros Así que Vamos a ver Si les podemos Proponer una ruta Comercial De una vez Y entonces Ya tenemos Dos rutas Comerciales Aquí Veamos Nuestros Nuestros ingresos Como van Podemos pedir Otro vehículo Nuestras habilidades Oh Se ha generado Algo Una que Inmoviliza Temporalmente Los vehículos Sus rutas Y edificios Aunque estas Ya cuestan Así que hay que Pensárnosla Bien Antes de hacer Las cosas Pero creo Que podemos Mandar Por ejemplo Aquí Otro vehículo O sea Podemos ir A reforzar Las Las rutas Comerciales En teoría Por lo tanto Todos los vehículos Que tenemos Pues no sirven A final de cuentas Así que vamos ¿Dónde está nuestro coche? Se ha fundado otra ciudad Que probablemente Nos odie O bueno No pero Están muy neutrales Así que ¿Dónde está mi coche? ¿Y por qué está aquí atorado esto? Aquí hay un épico Mora O sea Hay un épico Basado en un diseño Que yo acabo de hacer En esta misma temporada What? Muy bien Y esta También acepta Así que prácticamente Todo el continente Tiene rutas comerciales Con nosotros Lo cual está perfecto Se han fundado nuevas ciudades Pero el continente ya Está aliado a nosotros Así que ¿Podemos pedir otro vehículo? Parece que no O requiere más casas Muy bien Aprovechemos que ya tenemos Tenemos casas Y vamos a empezar A acomodar este show Porque Hay que empezar a Hay que empezar a organizar todo Espera ¿Pero por qué vendiste la casa? Si apenas la puse No Pero no quites esto A ver Vamos a poner esto aquí Esto lo Madre mía Es que no me deja No me deja acomodarlos Como yo quisiera A ver Esto pasémoslo allá Esto pasémoslo acá Ponte aquí A ver Esto pasémoslo acá Ahí está Justo como ya lo quería Muy bien Más casas Ya con esto Podremos tener Unos cuantos coches más En cuanto Tengamos dinero Así que tenemos Una ciudad Pero feliz Bueno no es cierto Estoy feliz por el momento Usemos nuestro dinero Nuestro preciado dinero Y pongamos Unos cuantos Sitios de ocio Unos cuantos sitios de ocio Para que la gente Esté contenta Perfecto Pues el diseño ya está Estamos recibiendo dinero Y podemos pedir Otro vehículo Que mandaremos Hacia Esta ciudad Vamos a comerciar Ahora veamos Estos tipos de acá Nos ven con cara neutral Todavía Ahora Tenemos la tarea De comprar una ciudad Contraria Estos de acá Nos ven todavía neutrales Y los de allá neutrales Por el momento Todos nos ven neutrales Exceptando nuestros aliados Porque En algún momento Esta gente O sea los contrarios Se van a dar cuenta De que estamos creciendo Y que nos está yendo bien Y nos van a empezar A ver feo Y van a decir No te creemos Vamos a ser enemigos Así que Bueno Mientras todo bien Todo bien Vamos a comerciar acá también Asegurémonos De que nuestra Nuestras relaciones Están perfectas Se ha fundado una nueva ciudad Que se llama Pukivia No sé cuál sea Pero creo que es la roja De allá No, no es cierto No ¿Dónde se fundó? Oh ya Es la Es la marrón Y nos ven con cara buena Así que Todo bien Todo bien Muy bien ¿Qué ciudad es la que ya está disponible Para su compra? Dijeron de una ciudad ¿Tú creo que era esta? Oh ya me dijeron Lo están atacando Ok Ya están en problemas ellos Se ha fundado Chapar Chapatario también Veamos 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 Tenemos bastante dinero Ya no podemos pedir más coches Pero podemos comprar ciertas ciudades Creo que una es esta Vamos a comprarla Antes de que se la roben Esos maricas Y vamos a Ofrecerles 8000 Y la aceptan Así que Hemos comprado nuestra primera ciudad Y vamos a generar ingresos Venga Eso es todo El comercio Es el futuro Arriba el capitalismo Has comprado esta ciudad militar Si mantienes esta especialidad Podrás construir vehículos militares Para conquistar otras ciudades Elige la especialidad De la ciudad La verdad Vamos a dejarla militar Porque Nos será útil Pero Oh ya tenemos acceso a los aviones Me parece O al menos es lo que aquí dice Así que Empecemos a planificar aquí Cómo vamos a defender esta ciudad Realmente Está más o menos La construcción Está muy pequeña la ciudad Me acabo de dar cuenta de eso Y Pero al menos producen bastante Así que Ahora no es cierto Lo que ahora podemos producir Es vehículos marítimos Así que Antes De eso Quiero ver Qué pasó aquí Estos estaban en pleito Con cierta Otra ciudad Que no sé cuál era Y nuestras relaciones Nos ubican todavía En lo económico Así que Bueno Aprovechando que tenemos Unos cuantos Unas cuantas Esporetas Vamos a hacer Ahora Barcos Aunque Bueno Aquí realmente no podemos hacerlo Así que Necesitamos una ciudad En el mar Vamos a ver Cómo Cómo está esto Aquí están Están robándose un surtidor Que creo que era mío Oh No, no es cierto Es un Es un surtidor De De mi amigo Y creo que los naranjas O sea Los naranjas están en pleito Con los verdes Ahora No entiendo A ver Los Estos de acá Nos están Nos ven acá Como que medio extraño Y están atacando Una de mis ciudades ¿Really? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué está pasando? ¿O qué? Yo no veo nada Yo no veo que me estén atacando O sea Me quieren quitar el surtidor Si quieren Pero Lo Y ahora Y ahora se van a pelear Entre dos Muy bien Para empezar Aprovechemos Que la verde Creo que ya la podemos comprar O tal vez todavía no Pero deberíamos de Hacerlo Y Les ofrecemos Cuatro mil A ver Ok Lo han rechazado Y hay que volver a empezar Así que A ver ¿Qué está pasando Para empezar? Estos son de la Amarilla Y se van a Pelear con la No sé ¿Qué otro color? A ver Podemos hacer Otro vehículo Así que Lo que haré Será Llevar otro coche Para acá Para que nuestro comercio Si va bien Avance más rápido Que la conquista De ellos Y podamos Ofrecerles O sea Podemos hacerles Otra propuesta Al final de cuentas Ahora No quiero Me hubiera quedado Con una ciudad económica Aquí O sea La cagué Porque esto Me hubiera ayudado A Que En el En las otras ciudades Que están en otros Continentes Pues las pudiéramos Conquistar sin problema Ahora tendría que conquistar Esta Comprándola Para que se calmen Y bueno ya De hecho Este vehículo Que tengo aquí Lo voy a mandar De este lado Esta de todos Nos va bien Así que Por ahí va la cosa Más o menos Podemos pedir Otro vehículo Mandémoslo a la ciudad Que nos ve feo Y les haremos Una Una oferta Por la ciudad Yo les ofrecería 8000 esporetas Realmente Y esta ciudad Está A la Está Está libre Pues Si me quisieran Atacarla Podrían atacar Y no habría problema Digo no tendría yo Defensas todavía Así que Veamos aquí Que está pasando Los Estos Moraditos También Nos ven Con buena cara Los amarillos Neutrales Estos neutrales Realmente El único El único que Me preocupa Es este Y eso Que tenemos Una ruta Comercial Con ellos Así que Mandemos Más coches Y veamos Nuestras Acciones Bueno Nuestros ingresos Ya podemos Poner más Casas Ah Creo Que La cosa Estaría Así Una casa Acá Otra casa Acá Y una fábrica Aquí No creo Si esto produce Lo mejor Pero creo Que No Esto Esto lo tenía Que pasar Por otro lado A ver Así Creo que Así Así La felicidad Se mantiene Y producimos Bastante especias Así que Veamos Que rollo Dijo El pollo Esta Todavía no la podemos Comprar Empiezo a escuchar Roídos Como de que Creo que Que son ellos Son religiosos Bueno En todo caso De que sean religiosos Que creo que si lo son Vamos a comprarlos Y hacerlos Económicos Para que así Nos sirvan Y ya podemos Volver a ofrecerles Una propuesta A ellos ¿Saben que es lo que haré chicos? Voy a tratar De que Podamos comprar Esta ciudad De los naranjas O amarillos Como quieran verlos Primero Y así Dejarán en paz A los pobres verdes Que creo que ya casi Desaparecen Vamos Vamos Ya casi Esto es cuestión de tiempo Ya casi lo tenemos Esta ya la podemos comprar Pero no quiero comprarla Porque los naranjas O amarillos Como quieran verlos Digo No se bien que color Nos van a ver feo Y no me van a dejar En paz con esto Así que Todavía no podemos comprarla Veamos En serio Aquí llega un coche más Y tratemos de comprarla Y Esta ya casi la conquistan Habrá problemas realmente Pero Ok Aquí ya tenemos El panel de comunicaciones Y Esto nos indica Que los naranjas Han conquistado Al Al Quismo Y ahora Lo ideal es que acabemos de Acabemos nuestra ruta comercial Y tratemos de comprar Esta ciudad Y así pues Esta O sea Tendrán esta también Pero pues Con esta no tienen Realmente mucho que hacer Dicho esto Ah Ya la podemos comprar Ya 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 Ok Ya la podemos comprar Ofrezcamos 8000 Y Ok No la quieren Los perros Muy bien chicos Pues no la han acertado Vamos a intentarlo En el siguiente capítulo Porque hasta aquí Vamos a dejar Este episodio De Sport 3 A temporada Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita Re y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Y pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Adiós